La Municipalidad Provincial de Guaylas, te informa. El sábado 9 de junio, la Municipalidad Provincial de Guaylas, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbalo y Rural, realizó la inauguración de la obra, construcción del sistema de electrificación rural del sector Choquechaca, distrito de Carás. La ceremonia se inició en el sector de Choquechaca, Chico, donde se acondicionó el primer punto de inauguración. A la una, dos, tres. Y yo felicito al sector de Choquechaca, Chico, que estemos acá pues, ya ante la primera, digamos, transformador de este proceso de electrificación de este sector, que como ustedes decían, parece que no pertenecen a Carás. Ya todos tienen ya pues este servicio básico, como es la electricidad, gracias al esfuerzo de sus dirigentes y el apoyo que nosotros conseguimos como autoridades de los niveles centrales. Quiero felicitar realmente al Comité de Electrificación y a seguir trabajando, porque este sector necesita varias cosas más. Hay que seguir trabajando, apoyándonos, a ver pues qué es lo que más podemos lograr. Gracias. Posterior a ello, las autoridades y la población beneficiaria se dirigieron al segundo punto, donde el presidente de la Comisión de Electrificación agradeció por la obra ejecutada. Hoy en día vamos a inaugurar la obra que tantos deseos hemos tenido a tener la electricidad. Hoy es el anhelo que cristaliza Choquechaca. Y también les puedo decirles la inauguración y el rompechampanes va a ser el señor alcalde y la presidenta del Comité de Obra de la Electricación. A la una, a las dos y a las tres. Esta obra fue entregada por modalidad de contrata a la empresa Consorcio Jerusalén, Corporación Castillo, con financiamiento del Canon y sobre Canon. El monto asignado es de 401.316 nuevos soles. La obra entregada consta de dos transformadores trifásicos, postes de concreto, aisladores pin porcelana y poliméricos de anclaje, lámparas de vapor de sodio y conductores según el expediente técnico, y beneficiará a 180 personas aproximadamente. Vecinos de este sector, sabía del clamor de ustedes, de las penurias que han pasado para que esta obra se llegue a cabo. Ustedes saben que inicialmente la región no quiso hacer esta obra porque consideraba que era demasiado pequeña la población como para hacer la inversión. Nuestro alcalde dijo que esta obra se hace con general municipalidad. y hoy día pues tengo la grata complacencia de hacerle brindis con ustedes en la inauguración de esta obra, que va a beneficiar a todos ustedes, le va a dar mejor calidad de vida, van a poder disfrutar, estar enterados de todas las noticias a través de la radio, la televisión, y nuestros niños van a poder estudiar mucho mejor. En ese sentido quiero hacer un brindis con la certificación de este momento. Salud, 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 salud Jorge. Salud, salud. Salud con todos ustedes, salud. Identidad y más obras. www.municaras.gob.pe Búscanos en Facebook Municipalidad Provincial de Huaylas. ¡Gracias!